En primer lugar, el pago de las nóminas. Este Gobierno ha cumplido siempre escrupulosamente con el deber de retribuir a los empleados públicos. Los empleados públicos deben estar tranquilos. Tienen sus nóminas aseguradas para este mes y para los que restan. La nómina supone, incluyendo los complementos, las cotizaciones a la Seguridad Social, las cotizaciones a las mutuas y las retenciones de IRPF, las retribuciones de todos los empleados públicos suponen 275 millones de euros al mes. Las transferencias que nos hace el Estado por nuestra participación en los ingresos del Estado ya superan esa cifra. Son 350 millones. Por tanto, ni han estado ni están y no lo estarán si no hay una voluntad contraria en peligro nunca las nóminas de los empleados públicos. Siempre que le den los nuevos responsables la misma prioridad que le ha dado el Gobierno del presidente Barreda. Si alguien tiene una prueba de destrucción de un expediente sin que quede constancia alguna en ningún archivo de ese expediente, que nos lleve a los tribunales porque estaríamos incurriendo en un delito. Y eso no lo ha hecho el Gobierno de Barreda ni ningún Gobierno responsable, ni de ayuntamientos, ni de comunidades autónomas, ni del PSOE, ni del PP. La única irresponsabilidad es acusar sin pruebas.